Música 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 Ya no cuesta tu amor, no quiero, no aguantaste el dolor, que está bien tu darío, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, como bien te haces no lo que me hagan, ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!